Una terna de jueces de la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia en un fallo unánime han declarado sin lugar la petición para beneficiar con la amnistía a través de un sobreseguimiento definitivo al exalcalde Rodolfo Padilla Zunzeri, cuyo defensor, René Altamirano, argumentaba que era una víctima más y que en esa condición de perseguido político argulló, debería de ser beneficiado con la ley recientemente aprobada el 3 de febrero por el Congreso Nacional. Las tres juzgadoras enfatizaron que el proceso por malversación de caudales públicos que se le sigue al prófugo ex jefe de la Comuna San Pedrana se produjeron supuestamente antes de los hechos que originaron la ley de amnistía que ahora busca beneficiar a funcionarios que se relacionaron precisamente con con el expresidente y con su propuesta de la cuarta urna. Este proceso se le seguía o se le sigue más bien al ex Edil a raíz de un recurso de casación que se interpuso en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia que declaró al lugar y que ordenó se repitiera este juicio. Hay que recordar que la defensa del exalcalde Padilla Zunzeri ha interpuesto ocho solicitudes o peticiones para beneficiarlo con la amnistía en igual número de causas que se le siguen en la en la sala tercera también de la el tribunal de sentencia juzgado de letras de lo penal. De hecho, en el juzgado de ejecución penal está programada para el próximo jueves 10 de marzo a las 9 de la mañana la realización de la audiencia de extinción de responsabilidad penal. Además de eso, hay un proceso en el juzgado de lo contencioso administrativo y hay dos recursos de casación por igual número de causas conocidas por recursos interpuestos en la sala de lo penal de la Corte Suprema de Justicia. El jefe de la comuna San Pedrana se encuentra en condición de prófugo desde el 2017 que se fugó de la de su vivienda en la colonia Trejo donde cumplía un arresto domiciliario. En definitiva, como ha admitido también el defensor, esta situación complica la situación de su cliente, pues si bien puede ser beneficiado con la ley de amnistía en las otras siete causas, esta denegación de este beneficio en la sala segunda esta tarde complica el retorno al país de su cliente.